Vamos a hacer ciertos tipos de patrones o bases para el acompañamiento de la cumbia, del porro y de la gaita. Siempre hay que tener en cuenta dos aspectos, madera o parche, madera o paliteo, y parche o porrazo. Ejercicio número uno, patrón número uno en la tambora, patrón para la cumbia. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer unas variaciones de la cumbia, de algunas variaciones de lo básico que se interpreta en la cuesta atlántica. Entonces, siempre generalmente se arranca sobre esta base y luego se abre. Voy a hacer una variación. Base. Variación. Repito. Aquí he incluido una ornamentación que algunos le llaman flan. Para no tocar. Ahora sí toca. Como si fuera un rebote. Entonces, repito otra vez la variación. Generalmente cuando uno hace variaciones, la hace sobre una base. Digamos, voy a hacer dos compases sobre cualquiera de estas variaciones. Voy a hacer la más básica. Ahora enseguida me abro. Todos los golpes que hay ahí, ta-tan, 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 ta-tan. Generalmente se resuelve en el cuarto tiempo, generalmente. Y se vuelve y se empieza la base o la marcha con el paliteo en la madera. Hay una que utiliza mucho los cumbiamberos que es silencio de corchea. Y la empiezan, digamos, en el segundo compás de la base, o sea, del paliteo. Es decir, voy a hacer un compás de paliteo, o sea, de esta base, ta-ta-ta-tan, ta-ta. Es decir, esto. Y enseguida me abro. En vez de eso, se usa un solo compás. Hay uno que utiliza mucho en las cumbias soledeñas, que es centrar con dos negras. Un, dos, tres, cuatro. Hay otro que es... Repito, como si fueran cuatro negras. Este también lo utilizan, como si fueran la clave. A veces lo utilizan aquí. A tiempo, o sea, ran, tan, tan. El primero y el tercer tiempo. Un, dos, tres, cuatro.